Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video más para este canal Y el día de hoy amigos, estaremos probando el mapa de Alcatraz en Call of Duty Sí amigos, el día de hoy les traigo un video diferente, pues no tan diferente pero sí Relacionado a que, como sabrán, Call of Duty tiene el mapa disponible de Alcatraz Entonces el día de hoy les traigo una partida en este mapa, que este mapa yo lo quería jugar desde hace harto, desde hace tiempo Mi primera partida fue en este mapa y pues se las traigo Y también les voy a decir que creé, hoy mismo creé una nueva lista de reproducción Donde haremos otra serie, una serie que se llame El Escape Y pues este sería el episodio 1 de una serie No se preocupen, la serie Subiendo Leyenda todavía va a estar Solo que ahora tenemos dos series que completar Entonces, like, suscríbanse si quieren seguir viendo más de estas series Y los dejo con la partida ¡Gracias! 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 O sea, es que si nos tenemos... Bueno, no sé cuál será la cárcel como para los más peligrosos Pero lo único que sé es que Alcatraz es uno Yo creo que después he todo lo más que получится Pues... Tenemos la condensión que está haciendo. No sé si tiro esto Se fue Bueno quedan 40 En total Vamos a buscar a ver Dónde hay más gente Miremos el mapa Uy Yo creo que la mayoría de la gente está por allá Vamos a ver Es que no me quiero separar de mi equipo Porque no quiero morir Obviamente No puedo subir por estas escaleras Entonces que pedo Todo eso Bueno Y va allí Listo Bajas ahí Bueno Allí tengo otro Uy es que está andando por todo lado Bueno Salmo 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 Vamos a rematar este Y me voy Ay me lo remataron Ratero Salmo Salmo la tercera guerra Y la quiebra Así Así Salmo la tercera guerra Salmo la tercera guerra Salmo la tercera guerra El compañero está aquí Pero no Es que por todo lo menos Y como dirán estamos estrenando La nueva skin Bueno, creo que aquí no hay más Uy, aquí, por aquí escucho pasos Uy, yo no había visto Y yo nunca me había metido por acá A estas celdas Aquí ya la zona se cierran Vamos a ver si podemos poner algo más de munición A ver Bueno, vamos a ver No veo a nadie más Vamos a salir por aquí Uy, yo te veo re genial Vamos a ver con la película de Hollywood Vamos para eso Vamos a ver Vamos a ver Júpul menza aquí Bueno amigos, ganamos Ni quiera me di cuenta Pero ganamos Lo bueno Estuvo buena la partida Y estuvo buena, no, en serio Hubo acción en todo momento Eso es lo bueno Porque es que hay unas partidas, digamos, en las de modo clásico No, son unas partidas bien aburridas Entonces espero que les haya gustado este video Amigos, like, por eso, like Bueno, entonces espero que les haya gustado Este video, si es así Denle like, suscríbanse Y activen la campanita Para que les lleguen mis notificaciones Cuando suban un nuevo capítulo O un nuevo video Y no se olviden de seguirme en mi Instagram Que ahí estaré publicando diferentes cosas Entonces, sí, como ya les dije Pues Una nueva serie Una serie que se llama El Escape Espero les guste Esta serie está más que todo Para Alcatraz Para diversión total Porque la serie de Suena Leyenda Es un poco más seria Por lo que debemos concentrarnos bien Y jugar bien para no bajar puntos Y nos estaríamos viendo en otro video Entonces J.G.R.A.Y.T. ¡Adiós!